Jugando la masacre de Texas con el buen amigo Crunchy Pop FT Colaboración, junto a Pelosombra y Nutria TTV. Dejare su canal de Twitch, en el comentario fijado. Estos van a ser dos partidos muy interesantes, es la primera vez que te digo en colaboración con Crunchy, y ven que anteriormente lo estaré con Nuki y con otra amiga. Esta vez se ve con Nuki, espero que en otros videos traiga a más personas, más viewers y más amigos, en Colborne esta buena comunidad. Muy bien, tuve que dejar con el video. Salió en el extremo contrario la fuerza. ¡¿Qué tal? No, no! No, no! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿está bien? ¿está bien? ¡está quieto! estoy en la puerta derecha de la puerta derecha ¿está bien? ¿está bien? yo voy a ir con la habilidad si puedes andar, apagadre apagadre, apagadre, apagadre Ana necesitamos batería la batería está abierta la puerta la puerta del lado derecho la puerta del lado derecho está abierta está más está para escapar ¡pues! ¡pues! ¡haha! viene, 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 viene no...no sé si será alquiler o será eh… O sea, gente. ¡Ah, no! ¡Hay Nancy! ¡Nancy! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene este punto de vulnerabilidad! No, no. ¡Aquí, aquí no! ¡P! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No puede pegar! Ok, no. ¡Ayúdame! ¡Solidme! ¡Por favor! Bien, 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 ahí ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es el Asis? El City tiene 275 puntos Ya, ya activo la batería ¿Estás aquí, eh? ¿Estás aquí, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay nadie que nos ayude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Seis un apagón! Just keep moving, Connie. No, 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 Kevin. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana! ¡Thank God you're still alive! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Why won't they leave me alone? I think they left. Why are you doing this to me? No, they're back. Stop. Stay quiet. Come back here. There's nothing out there for you. That's right. Pobre. That's the horror of them. No, that's... Let's see. Ten en cuenta... Ten en cuenta... Que hay una... Sí, no, pero también que hay un problema con los hitboxes. Que la otra vez estaba... Puse un video ahí en Reddit. Que... Bajo ciertas circunstancias... No... Dale es fiel, descuídate. Y también gracias por jugar. Que siempre es mejor jugar con más gente. Este... Conocida, ¿no? La... Conocando es más jodida. Pobre. Es... 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 Es que también... A ver. Ten en cuenta... Ten en cuenta... Que hay una... Ahí va... Sí, no. Pero también que hay un problema con los hitboxes. Que los tres estaban... Estaban... Puse un video ahí en Reddit. Que... Eh... Bajo ciertas circunstancias... No... Dale es fiel, descuídate. Y también gracias por jugar. Que siempre es mejor jugar con más gente. Este... Conocida, ¿no? Está... Reconocando es más jodida. No... No... Te lo... Te lo... Dios...